Mate, viniste a dar una mano a Liga, ¿qué balance haces del torneo, de tu participación? Me parece que fue un torneo en lo grupal muy bueno, ya que lo enfrentamos con el equipo local que sabíamos que iba a ser difícil, pero sin embargo hasta el último minuto lo tuvimos para ganar y se nos terminó escapando y después enfrentamos a dos rivales que también tuvimos en el segundo sobre todo, tuvimos todo para ganarlo y en lo físico me parece que el segundo tiempo caímos por eso no pudimos tener el resultado que queríamos, pero terminamos con una imagen digna el último partido frente al equipo de Tierra del Fuego que está a otro nivel en cuanto a lo físico, táctico en cuanto a la preparación ya que ellos vinieron a pelear en el tercer puesto y igual muy contentos por el grupo, el equipo, los chicos nos atendieron bárbaros estuvieron siempre pensando si necesitábamos algo, es un grupo excelente, se nota que hay gente muy buena y nos hicieron sentir muy cómodos adentro y afuera de la cancha a mi me parecía, y lo decía en el comentario, que quizás esa diferencia física que vos decís se sintió en que ustedes el lunes terminaron después de la 10 de la noche mientras que su rival ya a las 5 de la tarde estaba prácticamente terminando su juego sí, seguro, puede ser que tuvimos menos tiempo de recuperación que el rival pero también cuenta que el promedio de edad nuestro es un poco más alto aunque eso lo hacemos notar, los chicos lo hacen notar con la experiencia teniendo la pelota, manejando los tiempos, por eso digo que hicimos, me parece que hemos hecho un buen torneo ¿cómo viene la propuesta para que te sumes? nada, nada, todo muy informal, me parece que es de buena onda que lo hacen los chicos no digo para venir a jugar sí, por eso ah, ¿cómo viene? Toto Olivera me llama un par de dientes del Nacional diciendo que ellos tenían este compromiso y que le faltaban un par de jugadores por lesión, por trabajo, que no podían venir si no tenía problemas y bueno, acá estoy con el Javi también, en la UTN bueno Javi, compañero con Mati en UTN también te sumaste para dar una mano en definitiva, más allá de la camiseta, era representar a la Liga sí, obviamente, muy contento, estoy al igual que Matías acá de que hayamos tenido la oportunidad de jugar un Nacional y muy agradecido a los chicos de Liga I que pensaron en nosotros para formar parte de este grupo que es muy unido y la verdad que son todos amigos y nos trataron muy bien ¿les costó integrarse desde el punto de vista táctico al equipo? y quizás por ahí no estamos acostumbrados a jugar como juegan ellos pero no, la verdad que nos dieron libertad absoluta para jugar y eso nos permitió integrarnos muy bien al grupo ¿qué balance hacés de los tres juegos? creo que lo grupal es positivo por ahí te lamentás al ver que no estás muy lejos del nivel de otro equipo o sea que no entrenamos, el equipo no entrena nada prácticamente comparado con lo que entrenan los otros equipos si vos te fijás, los dos primeros partidos terminamos ganando en los primeros tiempos y luego en el segundo tiempo físicamente caíamos y es cuando más se notaban nuestros errores bueno y ahora a sumarte otra vez a OTN a intentar llegar a las finales con lo mejor posible en cuanto al rendimiento y si, la semana que viene estaremos jugando ya en la Liga Santa Fecina y tenemos como objetivo tratar de terminar primero en la zona así evitar los octavos de final ¡Gracias!